Este lunes nos vamos hasta Puerto Llano. El concejal de Juventud, Víctor Castro, ha presentado las actividades juveniles que se van a desarrollar en la ciudad minera durante los próximos meses, que llegan además cargados de talleres y clásicos, como son por ejemplo la Survival Zombie, este año con sorpresas. En total, el consistorio ha invertido 10.774 euros para el desarrollo de numerosos talleres que estarán respaldados con el trabajo de asociaciones locales y talleres de empleo para hacer que la juventud en Puerto Llano tenga entretenimiento, previniendo situaciones de dependencia. Como plato fuerte estará otro año más la Survival Zombie, a la que van a destinar más del 60% del presupuesto en juventud, dada la atracción de gente y la repercusión que tuvo en su primera edición. Este año se celebrará el día 16 de diciembre y vendrá marcada por la celebración de una cena de hermandad entre participantes. El presupuesto total, unos 10.774 euros. Hay muchas actividades, como por ejemplo el taller de uso responsable de redes, taller de habilidades sociales y el área preventiva, que son cero euros, porque tenemos los funcionarios y el plan de empleo joven que realizan esa actividad. Y otras actividades que te pueden salir de 100 euros a la máxima, que es el Suburbia Zombie, que llegaría a unos 6.000. Desde Juventud también se quiere abrir las puertas para gente con discapacidad, a los que van a proponer un taller para el conocimiento y el desarrollo de redes sociales. También se va a hacer un taller responsable de las redes sociales e internet, en el que vamos a buscar un grupo de jóvenes con discapacidad. Se va a ir destinado hacia ellos. El objetivo es acercarles a este tipo de redes sociales y haciéndoles conscientes de que tanto las redes sociales como internet no es un juego. Más de mil niños pasarán por estos talleres propuestos por el consistorio, teniendo el Centro de Juventud de la Ciudad Minera como eje de todos ellos, en un año en el que Puerto ya no sigue siendo ciudad amiga de la infancia de un hice.